Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día, antes que nada, recordaros que ya tenemos canal de Telegram Haciendo clic en este botoncito O en la descripción del vídeo al finalizar, donde tenéis todas nuestras redes sociales Podéis seguirnos y gracias a esto, gracias a vuestro dispositivo móvil Seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratis Que vayamos subiendo en este canal Lo cual os será muy útil en el caso de que haya unidades limitadas También recordaros, como siempre, que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a ver Esta promoción que tenemos hoy Que nos llega de la mano de MediaMar Y es que para celebrar su venta aniversario Vais a tener la oportunidad de haceros con su tarjeta especial aniversario Mediante la cual es una tarjeta por valor de 50 euros Pero nosotros solo vamos a pagar 40 Por lo tanto vamos a ganar 10 euros de saldo Completamente gratis en MediaMar Vamos a poder usar estas tarjetas Desde el día 15 de enero hasta el 30 de junio ¿Cómo podemos conseguir una tarjeta de MediaMar de 50 euros por tan solo 40 euros? Pues es muy sencillo Hay que dirigirnos a nuestra tienda MediaMar Y solicitar la tarjeta Pagando 40 te regalarán 10 Y por lo tanto será una tarjeta por valor de 50 euros Un auténtico chollo Podéis conseguir la tarjeta desde el 26 de diciembre Es decir desde el día de ayer Si no me equivoco Hasta el día 5 de enero Durante estas navidades Y la podremos usar del 15 de enero al 30 de junio del 2020 En la descripción del vídeo como siempre Te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí Hasta la promoción de MediaMar Para que podáis consultar todo lo que queráis Aquí te cuentan pues un poquito Que cumplen 20 años Bla 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 ¿Dónde puedes comprarlas? Pues es muy sencillo Lo tenéis que dar a donde pone Ver tiendas y aquí te van a decir Las tiendas que hay de MediaMar Como veis pues repartidas por toda España Si agrandáis el mapa pues podéis ver Donde tienen situadas esas tiendas Así que si sois compradores habituales de MediaMar Tenéis pensado comprar después de Reyes Pues podéis tener 10 euros de crédito De una manera fácil, rápida y sencilla Es una tarjeta que no tiene condiciones ocultas Simplemente saldo MediaMar No hay que alcanzar ningún pedido mínimo Ni nada, ni nada así Simplemente acercarse a cualquier tienda MediaMar Pedir la tarjeta Pagar 40 y os darán 50 Me parece que es una promoción muy, muy interesante Poquito más se puede comentar Simplemente pues que os animo a aprovecharla En la descripción del vídeo os dejo el enlace Donde os indican esto Pero me imagino que aquellos que vayáis a las tiendas de MediaMar Pues también podéis ver carteles donde lo anuncie Poquito más que añadir Simplemente si te ha gustado el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí en nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós Adiós